Y bien, mis amigos, regresamos acá a la otra realidad con tu amigo Andrés Álvarez. Hoy viernes 20 de diciembre del año 2019, se acaba el año, se acaba el tiempo, sigue la rueda corriendo, la rueda del karma, de la acción, de toda la actividad humana. Aquí estamos nosotros, una vez más con ustedes, precisamente hoy viernes. De hecho, esta semana también fue botado al mar, ¿no? Botado quiere decir que lo sacaron de donde estaba, del área de construcción, y lo soltaron y lo hicieron operativo. El primer portaavión es construido por China. China tiene un portaavión, esto lo expliqué también en Facebook Live esta semana, que había sido de manufactura rusa y ellos pues lo arreglaron, lo construyeron, y ese portaavión más o menos que tenían por ahí funcionar, construyeron su propio portaavión precisamente ahora, Shandong, y es un portaavión nuclear, moderno, y ahora es parte de la armada precisamente naval de China. Ahora tienen dos portaaviones, uno viejo que le compraron a los rusos y los remodelaron, y ahora Shandong que es el nuevo portaavión de ellos. Aparte de eso, ellos piensan, de hecho tiene la capacidad de tener 36 aviones en el DEC, en la parte de arriba, así que tiene buena capacidad para ataque. Aparte de eso, pues dicen los chinos que para el 2035 ellos esperan tener 6 portaaviones ya por cada grupo de naval, es decir, cada grupo de combate, o sea, cada portaavión de estos es un grupo de batalla, grupo de combate. Así que ellos van a cubrir prácticamente todo el océano para tratar de emparejarse con los Estados Unidos. Hay un axioma militar que te dice que tú no puedes permitir que el enemigo llegue a tu propio nivel, o sea, que te puede igualar y menos, darte un overrun, superarte. Así que yo había mencionado en este Facebook Live durante esta semana, si usted no lo pudo ver o escuchar, de que había un reporte de la Agencia Central de Inteligencia que pudimos leer nosotros para allá por el 2005, 2004, precisamente cuando comenzamos la otra realidad, donde indicaban ellos que para el año 2015 ya pues se proyectaba un conflicto militar con China. No ha pasado, estamos para el 2020, van a pasar 5 años por arriba de ese deadline que había dado la Agencia Central de Inteligencia y la guerra nunca ha aparecido todavía con China. Estamos en guerra económica, ¿no? La guerra comercial esta que Trump dice que se va a arreglar, pero Xi Jinping dice que no y nadie sabe para quién trabaja en todo esto. Pero la realidad es que seguimos en ese debate, ese pulseo, a ver qué ocurre. Pero no hay duda que en algún momento va a haber algún conflicto militar porque no cabemos en un mundo tan pequeño. O sea, la necesidad, se necesitan varios planetas para que China pueda crecer al nivel de los Estados Unidos y puedan subir ese nivel de consumo, ¿ok? Ese nivel de vida que ellos quieren tener, al igual que los otros países emergentes del BRICS. Para poder ellos desarrollarse a ese nivel necesitan varios planetas y la huella, obviamente, ecológica no da. O sea, el planeta no da. Para seguir a este ritmo, pues bueno, necesitamos nueve planetas tierras más. ¿Dónde están esos nueve planetas tierras? Ni teja formando a Marte, ni teja formando a lo que nos queden las lunas que queden por ahí en el sistema solar, podríamos hacer, ni con eso tendríamos los recursos. Así que hay que ver más allá de lo aparente y lo que viene, obviamente, no es nada fácil. Así que en algún momento, sí, va a estallar el conflicto militar, es inevitable, y eso se sabe, y está más que medido, ya veremos cuándo sea específicamente, cuándo le convenga, ¿no?, a los intereses del bloque militar industrial, a los inversionistas de la guerra, que estas cosas sucedan. Les recuerdo nuevamente que estamos mañana, precisamente, allá, en donde en Cafés Cafés, a las ocho de la noche, puede llegar desde antes a las siete, ya siete menos cuarto, seis y media, puede llegar por allí por Cafés Cafés, frente a Autoría de Energía Eléctrica, a Carmona Sillo, al ladito de la interamericana. Ahí vamos a estar con una presentación audiovisual, tipo cine, enorme, eso es enorme la pantalla, eso es 15 o 10 por 15, así que imagínese, se pierde usted mirando ahí. Obviamente un conversatorio titulado Puerto Rico y la misterio, esta es la segunda parte, claro, la enlazamos con la primera, pero esto es independiente de la segunda, si no fue la primera, la segunda de por sí es totalmente diferente, y tiene otros asuntos particulares que desarrollamos para ir discutiendo ese otro rostro oculto de nuestro país, lo que se supone usted no deba saber. Vamos a hablar de los grupos, obviamente, contratistas de la defensa en Puerto Rico, entonces es importante los entrenamientos en Puerto Rico del 2007 al 2011, Triangle and Tactics, Blackwater, Academy of Biking, Triton, obviamente GS4 aquí en Puerto Rico, Phoenix International, entre muchos otros grupos más que están aquí, los Navy Seals en Puerto Rico, el Bonus 1, obviamente, cuando fue cerrado para el 70, luego fue cerrado el Bonus 1, un año y medio más adelante, pues ya estaban cerrando ya la base de Raimi y otras cosas que se dieron detrás de todo esto, y asuntos interesantes con la movilización de armas nucleares en Puerto Rico, entre otros temas interesantes, como mencioné, los Java Rise y otros experimentos hechos en Puerto Rico, y el Java Rise realmente fue un ataque, un ataque de sabotaje industrial, un ataque biológico, utilizando obviamente controles biológicos para destruir cosechas, específicamente la cosecha de arroz, ya hablaremos de las cosechas de arroz actuales, y las que se cayó el gobierno de Puerto Rico, la cogía el tonto de todo el mundo, el proyecto Bernier, que eso, pues ya usted sabe, dinero botado una vez más, así que hablaremos de las instalaciones y antenas, tanto en Lajas, como las antenas que están instaladas en Isabela, para la comunicación de submarinos, el ECHELON allá en Tua Baja, la Agencia Geoespacial de los Estados Unidos, allá en Cabo Rojo, la frecuencia ultra, baja frecuencia captada desde Isabela, la información de inteligencia en Camp Santiago, allá en Salinas, y todas más cosas que se supone usted no debe saber que se dan aquí de operaciones, obviamente, clandestinas y proyectos en Puerto Rico, el proyecto HOP, van a ver aquí, ¡guau!, la cantidad de naves secretas que vienen a Puerto Rico, aunque esa la vamos a presentar en la próxima, las naves secretas de 2011, pero aquí lo que vamos a presentar mañana son los proyectos HOP, ¿no?, esos son los drums en Puerto Rico, usted va a ver la cantidad de objetos que vuelan en Puerto Rico, que no son de otro planeta, ni del más allá, que son del bien acá, made in USA, hecho en Estados Unidos, y que obviamente van a ver también el observatorio solar en Puerto Rico, para los satélites, para la actividad del clima espacial, y las out-tech, ¿no?, en las Bahamas, y las áreas de pruebas en Puerto Rico, para los vehículos de la marina, entre tantas cosas más, hay aquí muchísimos, muchísimos, que ver mañana, para que usted vea más allá de lo aparente, lo que no se discute, ni se publica, ni se investiga, nadie tiene más miedo que ver con eso, inclusive, yo mencioné esta semana, lo menciono aquí, algo que voy a discutir mañana, que es la operación, por ejemplo, de Moisés Davis en Puerto Rico, Moisés Davis, pues, era alegadamente un servidor de Dios, un predicador, no un iluminado, alegadamente cristiano, que tenía a los niños de Dios, al servicio de placeres, ¿no? Yo voy a contar ahí algunas de las cosas que yo pude presenciar, ¿no?, en la época que en los 70, para allá, para 1976, 77, Moisés Davis, pues, tenía aquí en Puerto Rico una sede, Moisés Davis tuvo que abandonar, obviamente, Estados Unidos, y se refugió precisamente allá con el régimen de Libia, con Omar al-Qadhafi, ¿no? Y allá le llamaban la familia de amor, ¿no? El negocio de la prostitución internacional. De hecho, hay un proyecto similar en Corea del Norte que se llama Cisne Azul. Pues, estos Cisne Azul es también el uso de prostitutas, hay tantas cosas, pero, obviamente, lo de Corea no va mañana, eso va en otras conferencias, y van con muchísimos más de proyectos como el proyecto Monarch, y otros más, hay tantas cosas que la gente no sabe, que uno dice, wow, ¿cómo uno le puede decir a la gente todo lo que está pasando en el mundo, todas las cosas que se han hecho, todos los implicados en todo esto, cómo se utiliza esto para coaccionar a otra gente, para el espionaje, para engañar al mundo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿cuántos militares norteamericanos no han trabajado para grupos terroristas? Usted se pregunta, usted sabe que los boinas verdes los mandan, por ejemplo, en África, y en los últimos años han muerto casi una docena de Queen Barrettes de boinas verdes ahí en África, como han muerto grupos completos de Navy Seals, los Navy Seals han muerto por docenas y docenas y docenas en Afganistán, la lista de Navy Seals muertos en Afganistán es enorme, probablemente llegue a cientos de ellos, o sea, nunca Estados Unidos habían perdido tanto Navy Seals como en Afganistán, yo le invito a buscar los números, Departamento de la Defensa, eso usted lo puede ver, yo lo veo porque usted no lo puede ver, yo siempre digo a la gente, ah, no, pues bueno, pues haga su approach, ilumínese, para que usted vea, porque es que la gente no busca, la vagancia mental es grave, y la gente le tiene miedo a la verdad, mucho miedo a eso, la gente se cree que somos imbatibles, y no lo somos, en Vietnam nos dieron a patadas gente chiquita que andaba en chanqueta, pesteó con mamelucos negros y comían arroz crudo, nos dieron hasta dentro el pelo, nos mataron 56 mil hombres, así que, por no hablar de todos los que murieron por sobredosis de droga, que eran más, bueno, pero eso es otra historia interesante, bueno, usted tenía, por ejemplo, el caso allá, hablando de Gaddafi, usted sabe que Gaddafi tenía, por ejemplo, mujeres, él utilizaba su círculo de seguridad, sus baldeespaldas, eran mujeres, entrenaban en artes marciales, en uso de armas blancas, en uso de armas de fuego, en explosivos misiles, eran mujeres, como dicen por ahí, mamizongas, modelo, era una cosa espectacular, lo mismo pasaba, no como defensa, pero sí como Edgore, ¿no?, como sus compañeras, pasaba con Kim Jong-il, el papá de Kim Jong-un, que le encantaban las prostitutas moruegas, le gustaban las mujeres, más de seis pies, el tipo medía cinco pies, dos pulgadas con taco, imagínense, o sea, que todos estos locos de la vida, todos estos dictadores, tienen esos gustos exóticos, raros, extravagantes, etcétera, pues bien, un sinnúmero de agentes de la CIA, que trabajaron para, para Moabar Gaddafi, que eran, obviamente, mientras, por un lado decían que era, obviamente, terrorista, que estaba armando grupos terroristas, que allí la ETA entrenaba, que Hezbollah iba allá, al igual que en Cuba, etcétera, etcétera, ahí acusaban a todo el mundo, porque eso usted tenía, por ejemplo, entre los individuos que entrenaban terroristas allá, en Libia, estaba el ex coronel, Boina Verde, Boina Verde, Frank Terpil, busque información, Frank Terpil, googleé, busque Frank Terpil, un especialista en sabotaje, y mientras estaba allí, pues, en el área del espionaje, el área para, para coaccionar, y para espiar a, a los dignitarios, los militares que llegaban allá, precisamente a Libia, y se quedaban allá, en el palacio, en el cadáfrio, en los hoteles, pues entonces tenía a Moisés David con sus niñas, las muchachitas, 14, 15, 17 años, y con ellas, pues obviamente, le sacaba información a la gente, y después venía y los extorsionaba, para lo que ellos querían, así que nada, este señor, este ex coronel Frank Terpil, lo que hacía era suministrar explosivos a Libia, ok, la escuela de terroristas, reclutó pilotos, de Estados Unidos, pilotos a la fuerza aérea, pilotos de helicópteros del ejército, toda la gente que estuvieron activos en la veja de Vietnam, veteranos, toda esa gente iba a trabajar a Libia, como mercenarios contratados, para entrenar precisamente, a quienes, a los combatientes de allá, del oriente medio, a los que iban a poner bombas, a los que después iban a atacar a América, a Occidente, y usted mirando huevos por acá, creyendo que los buenos, usan sombreros blancos, y los malos usan sombreros negros, como los vaqueros, no, el mundo no es como usted cree, eso lo he dicho tantas veces, yo le invito a nada, te haga sus mejores artes, y busque información, yo he estado en esto tantos, tantos años, que puedo ver como el gobierno secreto trabaja, llevo demasiados años metido en esto, por eso, hace, bueno, ya, hace 47 años atrás, yo empecé investigando los efectos, valores identificados, porque en aquel entonces, oiga bien, porque, como es que surge esto, como la gente se confunde, como hay gente que se quedó atascada, porque hay gente que no pudo evolucionar, y se quedó buscando extraterrestres, en cuanto a cueva del país hay, o en cuanto a bollo aparece, yo empecé con eso, buscando obviamente, porque era el secreto mayor en aquel momento, y porque era una cubierta, de información, la conspiración más grande de información, estaba en esos momentos allí, era todo lo que, todo lo que se hablaba de eso, mientras pasaban cosas tras bastidores, me explico para que me entiendan, aquello era una cubierta, aquello era una nube de humo, pasaban muchas cosas por detrás, y era parte de la tecnología de desarrollo, y muchas cosas más, de sistemas de manejo psicológico, de ejas psicológicas, incluyendo proyectos Blue Beam, entre tantos más, de hecho, hay una lista extensa de armas, de la NASA, que se desarrollaron, durante la década de los 50, a los 60, a los 70, y que después se implicaba, no, esto era un cover, un cover up de todo eso, y la gente buscando los grises, buscando los venusinos, y era un cover up, porque obviamente, la NASA tiene un catálogo enorme, con DARPA de armamento, de los que no le hablan a la gente, de como hemos dicho, el proyecto Blue Beam, por ejemplo, el proyecto Erwin Tower, el proyecto HAARP, los satélites asesinos, SS Technologies, lo que se llama Silent Sound, todo esto, y mucho más, el llamado Spread Spectrum, que son obviamente, una forma de control mental, que es lo que sustituyó al MK Ultra, el Spread Spectrum, que tiene la capacidad, de volver a la gente loca, con microondas a distancia, y muchas cosas más, de lo que ellos llaman, aleadamente armas no letales, pero que sí pueden ser letales, y que eran locuras, muchas cosas, pues yo empecé en ese tiempo allá, y fue evolucionando, según aparecía más información, que iba descartando, lo que la gente popularmente creía, o lo que le daban a la gente, para que la gente, se llenara la cabeza de fantasía, y se fueran a tripear en Kuley, y se fueran por allá, a buscar cosas, mientras experimentaban con nosotros, mientras hacían pruebas psicológicas, con las personas, mientras el proyecto Blue Beam, haciendo hologramas, hacía 40 mil cosas, mientras el Rich Endom, funcionaba obviamente, y le metían a las personas, le transmitían información, a las personas, mientras dormían, de manera subliminal, todos esos sistemas, de radio hipnosis, se han practicado, en los últimos 40 años, mi amigo, esa tecnología, yo lo he dicho tantísimas veces, y lo repito aquí una vez más, el bloque militar, la industria farmacéutica, y las divisiones de inteligencia, tienen un mínimo, de 50 años, de adelanto tecnológico, a lo que usted conoce, a cualquier cosa, que esté a la venta, o a cualquier descubrimiento, cualquier nueva tecnología, que se patentice, y se le da al público, o se nos vende, eso es lo que da, como he dicho yo, la superioridad estratégica, lo que da la superioridad militar, lo que le permite a ellos, tener un margen de juego, obviamente, para poder estar, un pie más adelante, que todos sus competidores, en todas partes, por más que dicen, no avanzan los chinos, no que los europeos, no que los alemanes, que la tecnología es tiesta, Estados Unidos, sigue siendo la vanguardia, ¿por qué? no porque sean los más brillantes, usted tiene que estudiar el sistema, como es que trabaja, porque reclutan a los más brillantes, Einstein no era americano, era alemán judío, pero donde vive en Estados Unidos, Oppenheimer no, tampoco, los traen de todas partes, entiende, a todos, Fermi tampoco, italiano, los traen de todas partes, vea la historia, amor, ilústrese mi amigo, que espera, por amor a Dios, hombre, yo he estado en la universidad norteamericana, y el 90% de mis profesores, eran extranjeros, no eran norteamericanos, extranjeros, 90%, vaya a Silicon Valley, vea cuántos gringos hay allí, hombre, va a encontrar hindúes allí, japoneses allí, inclusive chinos de todo, gente trabajando allí, ¿por qué? porque obviamente hay una visa, hay una visa especial que hay, departamento de Estado, ¿no sabe usted? Sí, y esta visa trae migrantes especiales, gente especializada, para la industria norteamericana, de tecnología, para diferentes ramas de conocimiento, y para las universidades de los Estados Unidos, se nutren de las mejores mentes del mundo, y meten el dinero en esos grants, en ese tipo de inversión, ahí están, y tienen un sinnúmero, una enorme cantidad, sobre 100 thin tanks, 100 tanques de pensamiento, e inclusive utilizan los tanques de pensamiento británico, y utilizan toda la información posible, y no es porque nuevamente, que sean los americanos brillantes, porque la masa americana, no sabe ni siquiera, no sabe ni siquiera, que es Buenos Aires, y no sabe ni siquiera, que es Puerto Rico, o sea, los muchachos están perdidos en la noria, ellos no conocen la geografía del mundo, no saben nada, del mundo, vaya, visite, vaya a las calles, camine por las calles, de cualquier poblado norteamericano, en Nueva York no tanto, porque en Nueva York, tiene tantos migrantes, que ahí la información ocurre, no hay una pluralidad de culturas, de intercambios, en esas megaciudades, pero más allá de eso, usted va a encontrar gente, que no sabe ni dónde rayos, qué cosa, de verdad, de verdad, ¿creen que Panamá, es Puerto Rico, por lo norte, no lo sabe usted, es terrible, y va a hacer cuenta, de los enormes porcientes, y yo invito a la gente, para que busque, información por ejemplo, de educación en los Estados Unidos, y los niveles educativos, que alcanza la masa, en los Estados Unidos, la mayoría no termina, siquiera escuela superior, y una minoría muy pequeña, en los Estados Unidos, muy pequeña, es la que va a universidades, pequeña, ¿lo entendió? Pequeña es pequeña, 325 millones de habitantes, tiene que despertar, tiene que aprender, ahí están los números, los datos, esto no me lo invento yo, vamos a educarnos, pues la gente tiene que ver más allá, en Puerto Rico, obviamente, podríamos tener un centro educativo, para toda Latinoamérica, aquí tenemos 40 instituciones, universitarias, desde grados asociados, hasta grados doctorales, aquí tenemos todas las etapas, pero entonces, no podemos educar, ni al país que tenemos, ni al 100 por 35, con 3.4 millones de personas, no los podemos educar, tenemos un problema existencial, bien grande, pero ese problema, obviamente, es adrede, eso se ha hecho adrede, para que, obviamente, la isla no despierte, el potencial de Puerto Rico, como les dije al principio del programa, entre el alcoholismo, la droga, la salud mental, paupérrima, que hay tantísimas cosas, la inestabilidad, social, económica, la migración, la diáspora, todas las cosas, que obviamente, continuamente, tienen el desequilibrio a Puerto Rico, y los pseudo líderes políticos, que dan vergüenza, porque realmente, hay gente que uno dice, diablo, ¿dónde está la moral de esta gente? unos inmorales, y otros amorales, una vez usted está en el club, olvídese, aunque usted robe, esté preso, usted está en el club, no te preocupes, vuelves a tu puesto, te hacemos senador de nuevo, te hacemos alcalde, olvídate, tú ya, te sacamos, pero tu hijo va a ser alcalde, etcétera, este, pásamela tú, pásamela yo, eso da vergüenza, de verdad, mire, el pueblo no es indigna, yo no sé, la gente está, y están, y están, y están adoctrinadas, y fanatizadas, están acondicionadas, psicológicamente, que no pueden salir de eso, usted tiene que ser un libre pensador, y poder ver que es lo que está pasando, precisamente, es terrible, y ese tipo de cosas, pues son las que lamentablemente, limitan a un país en su crecimiento, limitan a un país, en su educación, en su esperanza, en su proceso, de desarrollo social, en todo lo que puede ser, obviamente, bueno para, para hacer que un país se destaque, y emerja, de todas esas basofas, y de todas esas cosas, que nos han mantenido, embrutecidos, confundidos, y en la pobreza, pues Puerto Rico, nos ha dicho el censo, hombre, lea las noticias, esta semana, 50, básicamente, 48, pero es casi casi 50%, de la población de Puerto Rico, en extrema pobreza, más de 36, que no son 36, 38 municipios, en pobreza total, ¿cómo usted quiere, de un estado 51, que se cae, se muere de hambre, que hay que mantenerlo, ¿cómo usted quiere, que en una república, en un país, donde no se trabaja, donde son algunos, los que trabajan, y la mayoría no trabaja, trabaja, viven de ayuda social, o de la economía, informar o subterránea, y que hay todas esas condiciones, que he dicho yo, drogadicción, alcoholismo, y salud mental, esto es una cosa grave, si querer gobernar este país, hay que estar medio loquito, también, ¿sabe?, o podrido, para seguir jodándole, a los que ni, a los que ni se preguntan, el por qué, el por qué pasa, lo que pasa en el país, hay que tomar conciencia, de lo que somos aquí, y cómo resolver, la problemática existencial, la problemática política, social, la salud, la educación, todas las cosas, que siempre nos hablan, pero la pregunta de rigor, es la siguiente, ¿se ha solucionado algo? dígame, dígame una cosa, y me callo, lo apago, apago esto, y me voy, una, dígame una, hágalo, lo callo, hola Dios, bambalán, una, y eso, no veremos qué pasa, una, nada, 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 todos los programas que vienen, educativos, todos los programas de salud, todos fracasan, y seguimos con lo mismo, en el marasmo, y endeudados, no hay nada, servicio que sirva, el gobierno es inoperante, realmente, no importa la administración que suba, si sube el PIB, va a ser la misma cosa o peor, si sube el PIB, la misma, retórica de siempre, y el Partido Popular, ya sabemos lo que da, no pare más, esto, ha parido, ha dado lo más que puede, ya no da más, lo más que puede, fue ver, José, no puede más, hace falta otra revolución, hace falta un cambio de conciencia, en Puerto Rico, una revolución de conciencia, los estadistas, tienen que despertar, y salir de ese partido, y hacer un partido nuevo, y no ser el PNP, algo nuevo, una opción diferente, los populares, tienen que salir de ahí, realmente ser autonomistas de verdad, y salir de, de la ficción de Lela, y los independentistas, soberanistas, tienen que volver a reagruparse, porque el movimiento independentista, está fraccionado en Puerto Rico, picado en mil pedazos, y una gran cantidad de los independentistas, no les gusta el PIB, ni quieran a los líderes del PIB, para nada, ni comparten con ellos, son los primeros críticos, y el día que esto es una república, son los primeros que van a dar un golpe de Estado, tiene que ver la realidad, más allá de lo aparente, tiene que aprender usted, que a proyectar, y a ver cuáles son las cosas, que pueden venir en el futuro, cómo se acerca el futuro, vertiginosamente hacia nosotros, y las cosas que usted hace hoy, las repercusiones que tiene más adelante, son muchas cosas, esto es complejísimo, pero bueno, que uno puede hacer en la mente humana, y por más que uno crea que tal vez, conoce o sabe algo, uno se da cuenta que solo sé, que no sé nada, lo dijo Sócrates, y yo también lo repito, me dicen que ya se acabó el evento, me van a hacer señales, por acá me están dando la clave Morse, de nuevo por acá, Héctor, el rookie, amigos, nuevamente, antes de irme, les repito, mañana los espero, a las 8 de la noche comenzamos, vaya desde antes, 7, antes de llegar temprano, porque usted llega, esa es la silla que tiene, son como 65 espacios, nada más lo que hay, y la otra vez pues, lleno total, los que estuvieron ahí, vieron cómo fue la cosa, y los que no pudieron entrar, así que los invito a que mañana estén conmigo, que se comuniquen al 787-579-8600, ese es el teléfono, 579-8600, en horas laborables, separes tu espacio con tiempo, llegas allá temprano, comes allí, tomas allí, la pasas muy bien, hablamos allá, nos conocemos, porque esto es más close, esto no es ya, yo metido allá, en un teatro, como la intro, y por allá lejos, allá, usted me ve, qué sé yo, con binoculares, aquí de cerca, hablamos, hacemos sus preguntas, entramos en dinámica, sus dudas, y si está a mi alcance, y dentro de mi conocimiento, mis posibilidades, yo usted entonces, pues le daré la información, que yo pueda tener, o que yo pueda manejar, gracias mis amigos, completamente audiovisual, gracias por haber estado conmigo, esta noche, gracias a Ruki, a Héctor Colón, acá en los controles, gracias a Wet Master, Carlos Figueroa, que se supone que mañana, Néstor Usuba, allá a YouTube, para los hermanos, y amigos de YouTube, gracias a ustedes, también allá, como los amigos, acá en Facebook Live, como los amigos, en la frecuencia, Vértice Radio Isla, CSE 20, feliz navidad, a todos ustedes, un abrazo fraternal, a los cristianos, a los no cristianos, a los musulmanes, a los judíos, a los ateos, a todo el mundo, es el mandato humana, somos ciudadanos, del planeta tierra, todos somos, y componemos el uno, esto es lo que somos, la humanidad, ese es nuestro partido, gracias por su apoyo, y te lo digo, una vez más, sayonara, gracias a mis amigos, por estar conmigo, hasta esta hora ya, buenas noches, los espero mañana por allá, les da vuelta por Café Café, y ver algo distinto y diferente, ya seguiremos hablando, hay muchas cosas, que se quedaron como siempre, pero gracias por ser ustedes, son los mejores, en plena navidad aquí conmigo, de verdad, de verdad, vale la pena viajar hasta acá, para eso, pero ya, ya el año, ya mismo, el año que viene, el próximo programa, ya prácticamente, ya estaremos en el área metro, ya no tendremos que viajar tanto, y tendremos una serie, de amigos invitados, que antes pues estaban acá, algunos de ellos regresarán, a la rotación conmigo, para que, caigamos también, otras dinámicas, y yo me libero un poco, de todo el peso, así que, gracias, hacemos lo que esté a mi alcance, buenas noches, los veo mañana ya, Café Café, 787, 5798600, ya yo estoy ya, que patino en seco, gracias por estar conmigo, se les quiere, se les respeta, buenas noches.